Digo, hoy, por ejemplo, dentro de cinco años, si yo hoy lo oculto, digamos, él va a poder caminar tranquilo por la calle sin que nadie sepa que es mi hijo o algo. Y va a tener su libertad de elegir si quiere ser expuesto o no. Claro, y eso lo charlaron con la mamá y ahora se manejan de esa forma. No, porque nos encanta tanto subir fotos del niño. Es que sí, es tan lindo, ¿no? Es tan hermoso que... Claro, que no lo pueden manejar. No sé, lo querés compartir todo el tiempo. Lo ves que camina, que agarra algo, que aprendió a hacer algo nuevo, que aprenden todo el tiempo. Y lo querés mostrar, yo no puedo más. ¿Y cómo sos vos como papá con él? No sé, divertido, sí. Trato de jugar con él todo el día. A veces el trabajo me impide por ahí estar todo el día con él, tantas horas. Pero bueno, está la mamá que lo cuida a mil. Están separados, ¿no? Sí, estamos separados. Pero nos llevamos súper bien. Sí.